En un comunicado, el Sistema de Agua Potable de Tlaquiltenango está informando a la población que derivado de las intensas lluvias de la madrugada de este miércoles, se afectó el suministro de energía eléctrica a los pozos que abastecen la cabecera municipal de Tlaquiltenango. Por lo tanto, no hay luz en los pozos, por supuesto no hay agua para extra... la luz es para que las bombas trabajen, extraigan el agua y se dote a la población. No hay agua, no hay agua. Se están llevando a cabo los trabajos correspondientes para brindar nuevamente el servicio, dijo el Sistema de Agua Potable. ¿Pero qué cree usted? ¿Qué cree usted? En redes sociales dicen que no había agua desde antes, no desde la madrugada de este miércoles. A ver, por aquí hay un vecino de Tlaquiltenango, ¿sí hay agua o no hay agua? Sí, ayer llovió y antes también. No, entubada. Ah, no, no sé. La verdad es que... Bueno. Un año temprano con un tante. Bueno, está bien, está bien. Dice que tiene tinaco grandote y cisterna bastante buena. Sí, ¿verdad? Es buena idea esa. Tener una buena cisterna, sobre todo en lugares donde el agua escasea. Por lo pronto, le compartimos este comunicado. No hay agua en Tlaquiltenango porque no hay luz. Sí hay luz. En los pozos. Vamos a ver, en cuanto se resuelva este tema, ya también se lo vamos a compartir. Sí. Gracias. 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 Gracias.